Vamos a empezar con Aurora, que es una artista joven, mexicana, italiana, norteamericana, y bueno, les digo, las cuatro tienen currículums fantásticos, entonces Aurora, empezamos contigo. Bueno, muy buenas tardes, para este panel quisiera compartirles unas imágenes de obras recientes que he venido produciendo en el último año, a partir de talleres y enseñanzas que he recibido por parte de varios maestros y maestras, artesanos, textileros y de teñido aquí en el Valle de Oaxaca. Esas oportunidades han sido posibles gracias al gran apoyo de Eric Chávez, de Héctor Meneses y de Alejandro de Ávila, aquí del Museo Textil de Oaxaca. Entonces es un placer poder compartir un poco este trabajo. Estas piezas son vestigios de estos intercambios y de sus procesos, representan la profunda influencia de estas experiencias y prácticas sobre mi trabajo y las maneras en que han transformado mi proceso creativo. Formando una estructura a través de la cual explorar aspectos formales sobre material, color, imagen, textura y temporalidad, así como aspectos conceptuales relacionados a las construcciones de identidad, género y comunidad. Bueno, he descubierto que el campo entre las disciplinas del textil y del arte es un campo fértil y no tiene cerca. Se presentan ilimitadas oportunidades de investigación, colaboración, expresión entre estos campos y es un campo poblado por una rica historia y comunidad de miembros de varias disciplinas, culturas y épocas. Entonces, bueno, voy a empezar con la primera pieza que les quiero mostrar. Ah, no, que sería… Es la pasada. Entonces, bueno, esta pieza se llama Soft Black Triángulo, es de lana tejida sobre telar de cintura. La urdimbre y trama van teñidas con cochinilla en un proceso aleatorio de Ica, todo jaspe. Sobre la urdimbre, a manera de relieve, van tejidos hilos negros sin torcer de lana gruesa, formando un triángulo negro levemente afelpado. El triángulo crea un volumen que se extiende más allá de la superficie plana del textil, aludiendo a la característica táctil y escultórica del material y de su capacidad dual entre imagen y objeto. El triángulo también hace ilusión al sexo y cuerpo femenino, de nuevo atrayendo la atención a la materialidad misma del objeto, resistiendo una apreciación unidimensional de la obra. Entonces, ya podemos pasar. Entonces, la segunda pieza púsica también es teñida con cochinilla y tejida sobre telar de cintura. La urdimbre fue teñida con el proceso de reserva Ica, tejando un diamante blanco en el centro, dentro de éste va tejida una trama suplementaria de color blanco con flecos expuestos. En esta pieza, de nuevo, se presenta una síntesis entre una representación de una figura abstracta geométrica y la del sexo femenino y me interesa explorar y concretizar este momento en el que una forma se considera abstracta, decorativa o figurativa. Y bueno, en el textil se prestan estas distinciones. Las últimas dos imágenes son pariendo poncho y pariendo ponchito. Este es pariendo ponchito, representan dos versiones de una misma pieza con formatos y dimensiones distintos. Pariendo ponchito es de lana tejida y teñida con cochinilla. Aquí el teñido con Ica te es en forma positiva, donde el color produce la figura y el fondo queda en blanco. El teñido crea un espejismo en cuatro direcciones similar a las figuras producidas por los exámenes psicológicos Rorschach. Pariendo poncho, el que sigue, tiene un proceso de reserva invertido donde la figura parece el color blanco original de la lana y el fondo de color cochinilla. En ambas se dibujan figuras dobles con piernas abiertas, donde la abertura del poncho coincide con el sexo de ambas figuras. Las piezas se completan conceptualmente con la unión de cuerpo humano y tela. Aquí la referencia al parto y a la procreatividad es en referencia al acto creativo del proceso artístico mismo. La representación del cuerpo humano en estas piezas de maneras más o menos abstractas son parte de una reflexión sobre los materiales primarios de las lanas y cochinilla y de nuestra relación táctil e íntima con los textiles. El escultor abstracto americano Robert Morris, que trabajaba con fielto industrial, consideraba que toda escultura suave, o sea de materiales textiles o de fibras, inevitablemente hacía referencia al cuerpo. En estas piezas las referencias primordialmente al cuerpo femenino y entonces quisiera decir que aunque no exclusivamente los procesos textiles en este país son producidos por mujeres, en su mayoría es un proceso de la mujer y son procesos y productos que son valorados en las comunidades en las que están hechas, o sea siendo un producto hecho por la mujer, el producto mismo, el proceso es valorado y a su vez representan un posible medio de ingreso monetario y la oportunidad de obtener cierta autonomía para la mujer y estas cosas también me interesan mucho y entonces me parece que en un mundo donde todavía no hay oportunidades iguales entre géneros, desafortunadamente el medio textil es un vehículo natural hacia el empoderamiento y la autoexpresión femenina, sobre todo dado el valor y la riqueza que en este país aún representan los textiles y sus procesos que conservan no sólo un conocimiento sino una profunda sabiduría. Seguimos con Itzel Villa Sánchez, que es egresada a la Facultad de Ciencias de la Comunicación y nos muestra un proyecto de bordados como un dispositivo de denuncia social. Hola, bueno yo no soy artista, vengo a traer justamente una expresión que se hace en la ciudad de Jalapa y en algunos otros municipios del estado de Veracruz, estas producciones son de un colectivo llamado Colectivo por la Paz Región Jalapa, que bueno inició cuando en México empezó a incrementarse la situación de violencia que fue a partir del sexenio de Felipe Calderón con esta llamada guerra contra el narcotráfico, de repente se empezaron a disparar los casos de desapariciones y desapariciones forzadas en México y en Veracruz y cuando inició el movimiento de Sicilia, el movimiento por la paz, que hubo esta caravana que recorrió todo el país, la caravana pasó por Jalapa y a partir de ahí se formó el Colectivo por la Paz. El Colectivo está formado por personas de la sociedad civil y por familiares de personas desaparecidas. La principal idea de los bordados por la paz fue visibilizar la problemática, porque era una situación que aunque se notaba y se sigue notando, no es precisamente tan fuerte, expresada, no es algo que se prefiere mantener callado, como un tabú, incluso entre la misma gente que conoce a alguien que está desaparecido o que tiene un amigo, perdón, que tiene un familiar desaparecido. Cada vez estos casos, al menos en Veracruz y en Jalapa, se han sentido más cerca, antes uno escuchaba de lejos que la persona de algún lado conocía a alguien que desapareció, pero ahora ya empiezan a ser los familiares o los amigos de las personas más cercanas. El Colectivo por la Paz empezó con esta tarea de visibilización en cuanto a los bordados y bueno, la principal problemática a la que se enfrentaron fue que las mismas madres o los familiares de los desaparecidos no sabían bordar. Entonces, lo que empezaron a hacer fue armarse de valor, no sólo a salir a manifestarse, sino a plantarse en las plazas, a tomar las plazas públicas, tender una mesa, poner hilos, hacen cuadros de cuadrille de 30 por 30 centímetros y empezar a bordar. En cada uno de los cuadros ponen el nombre de uno de los desaparecidos, un poco la fecha en que desapareció y un poco de la historia, algunos son desaparecidos, algunos asesinados, si puedes ir corriendo las imágenes, estos son los cuadros que ya están hechos, estos cuadros terminando se van uniendo y ya tienen como cuatro mantas con varios cuadros conformándolos. Como se colocan en las plazas públicas, hay personas que se acercan y empiezan a buscar, llama la atención porque la gente regularmente no borda esa clase de cosas, pero cuando la gente se encuentra con la situación, algunos se paran y se toman esa molestia o ese tiempo de plasmar en un bordado, con ese trabajo que requiere plasmar un bordado en un textil, el nombre de un desaparecido, una historia y hay algo que dice el colectivo por la paz, que en esa clase de mantas, en esa clase de textiles, se expone algo que no se puede callar, que son los nombres de las víctimas. A partir de ahí se han hecho varias mantas y estas mantas se han llevado a las manifestaciones públicas. El colectivo, entre esta estrategia de visibilización de la problemática de la desaparición en Veracruz, ha hecho los bordados, las manifestaciones y las conferencias de prensa como toda una estrategia para ir poniendo en la agenda del gobierno del estado la problemática de la desaparición y de la desaparición forzada. El colectivo tiene tres años trabajando, yo he estado un poco documentando el trabajo que ellos han hecho y en abril de este año yo creo que uno de los trabajos que se le tendría que reconocer al colectivo es que gracias a este trabajo de insistencia, de visibilización, de manifestación constante que ha tenido, ha logrado que en el estado de Veracruz se haya desarrollado la tipificación del delito de desaparición forzada, que es cuando personas del gobierno, del estado en general, como ya sea policía municipal, estatal, federal, ejército, marina o cualquier brazo del estado, permita o lleve a cabo la desaparición o una retención de personas. Con los bordados en estos cuadros de 30 por 30 se ha podido lograr esa visibilización y la primera prueba más palpable de que ha servido esta visibilización ha sido justamente la tipificación del delito de desaparición forzada en el estado de Veracruz. Gracias. Seguimos con Maya Amraen, que es artista suiza y que trabaja con textil y con papel. Nada más quiero mencionar brevemente que yo realmente estudié arquitectura y hace 48 años yo llegué a México y me metí al textil. Empecé con Batik y con Shibori, pero muy rápidamente yo misma empecé a hacer experimentos sobre papeles con las mismas técnicas que hacía yo sobre tela. Entonces, pues de ahí era un pasito, pues quería saber cómo se hace el papel y nunca me imaginé que eso era el mundo que es, ¿no? Me hundí desde el año 82 en todo eso de investigar y estudiar las fibras. Aquí luego si alguien se interesa después, aquí tengo algunos ejemplos de diferentes fibras en papel. Y yo ahorita lo que quisiera ponerles mis reflexiones sobre la transformación y evolución de todo eso del textil, como yo lo veo, hace rato oímos a Verónica y estoy muy de acuerdo con ella, así como muchas felicidades a ella. Pienso que es la única manera, el rescate realmente de las técnicas para que sobreviva todo el textil y que siga. Antiguamente los cambios producidos por los seres humanos referentes a su trabajo y sustento de vida se produjeron en forma paulatina, tan lentamente que nuestros antepasados apenas lo percibieron. La transformación de la faz de la Tierra era aún más lenta, aunque ahora sabemos que es constante y más acelerada. Hoy en día nos encontramos en el mundo de la globalización, los cambios se precipitan de tal modo que ni tiempo tenemos para digerirlos. Sin embargo, no tenemos otra alternativa que adaptarnos. Lo mismo sucede con el arte textil tradicional, lo tenemos frente a nosotros expresado con múltiples ejemplos de increíble belleza, de trabajo exquisito, elaborados con técnicas ancestrales. Los ejemplos impactan tanto que quisiéramos que se quedaran así para siempre. Pero nuestro entorno evoluciona, nada es estático, así pues el arte tradicional no puede quedarse donde está, pues daría paso a su lenta desaparición y muerte. Y aunque lo que hay en el arte textil tradicional es la base para hacerlo subir al siguiente escalón, nuestro deber es transformarlo, crear obras juntando y mezclando técnicas antiguas con visiones nuevas, tal y como enfrentamos la vida misma que fluye como un río pasando por entornos nuevos. Solo así puede seguir el arte textil transformándose, nadie inventa nada nuevo, todo está basado en lo anterior y entre más rico haya sido este y lo actual, más evolucionará en el futuro. El cambio no es fácil, sin embargo, es necesario. Nos lleva a la transformación y es a la evolución. La transformación, en qué consiste el cambio, depende de muchos factores como disponibilidad de materias primas, herramientas adecuadas, sustitutos para materiales o herramientas ya desaparecidas. Otro factor es la renovación, hay que crear trabajos diferentes, novedosos a lo mejor mezclando técnicas tradicionales con otras de lugares lejanos de ese planeta. No se puede repetir por demasiado tiempo, lo ya he visto, si el objeto no es decorativo, puede ser utilitario, adaptado a las necesidades de hoy. Como ejemplo, un vestido con un bordado increíble, bellísimo, pero con un corte no actualizado tiene menos posibilidades de ser vendido, porque entra también el factor económico en todo eso. Porque queremos que la gente, los artesanos puedan progresar también en este sentido, que yo siento es muy importante aquí. El costo es algo muy importante, puede ser una pieza hermosísima, muy bien trabajado, pero por lo mismo resultar incosteable. Desgraciadamente esta es la razón por la cual muchas artesanías, que son verdaderas obras de arte, desaparecen. Abaratar la elaboración no es la solución. Aquí entra la transformación, por ejemplo, buscar técnicas más eficientes, materias primas a mejor precio. Estas a lo mejor hace tiempo eran muy baratas y ahora han dejado de serlo. No es nada fácil, se necesita mucho ingenio. Como vemos, el cambio y la transformación no depende solamente de la persona que trabaja, el textil, el artesano. Aquí está involucrado toda una serie de gente que trabaja con otros ramos, como, por ejemplo, proveedores de materias primas, lana, algodón, seda, cochinilla, anil, cortezas de árbol, otras fibras vegetales, etcétera. Diseñadores, investigadores, biólogos, ingenieros de escuelas y talleres. Importante es también el contacto con paisajistas urbanos, jardines, botánicos y hasta tianguis y mercados. Aquí me refiero mucho a los que están en el papel por la materia prima. Y desde luego, para llevar este arte al nivel de negocio, es importante la participación del contador y administrador. Por otro lado, sería importante que el gobierno también pudiese apoyar a los artesanos con programas de cultivo de materias primas, sean estos árboles o otras plantas ricas en fibra, para obtener hilos, para tejer o tintes naturales. Ahí podría luego mencionar unas cosas que… es que muchas de esas materias primas, por ejemplo, para hacer el papel, ya han desaparecido porque los han sobreexplotado. Y del otro lado, lo poco que hay, por ejemplo, ya está prohibido. Hay una prohibición para proteger los árboles, pero aquí tenemos algo muy contradictorio, una cosa ya elimina la otra. Entonces, eso, ahí debería haber una organización que se ocupa de eso, para que no haya esta contradicción. También asistencia técnica y enseñanza podría implementarse con programas eficientes de gobierno. Aquí vemos también cómo se entrelazan los quehaceres entre la comunidad de producción tradicional, la comunidad académica y la comunidad artística. Todo lo que reflexiono aquí no excluye que algunos artesanos sigan trabajando sus técnicas ancestrales, tal como sus padres les enseñaron. Es totalmente válido. Sin embargo, por parte de algunos diseñadores de la moda actual, se ha transformado el concepto de la presentación de indumentaria artesanal, creando nuevas indumentarias que hasta han traspasado las fronteras por su originalidad, me refiero aquí que han combinado algunas técnicas de la indumentaria, que los han juntado, mezclado y hecho así ropa, podemos decir moderna, muy original, que han logrado el viaje en pasarelas hasta en París. Yo no sé si eso sea muy bueno, a mí me gusta, a mí me gusta porque siento, aparte que me gustan muchas piezas de esas, siento, ahí va a seguir lo que había, en una manera muy diferente, pero va a seguir, se queda vivo. Otros ejemplos de transformación los han logrado artistas, como por ejemplo, yo he visto de Francisco Toledo en el taller de papel, él ha hecho unos papalotes con grabado encima, que es totalmente otra presentación de lo que siempre se ve en papel hecho a mano. Por ejemplo, también pienso en Gustavo Pérez, que no es en textil, es cerámica, pero que es, los que lo conocen es increíble lo que ha hecho. Y luego me quiero referir hasta yo mismo, yo tengo un proyecto en curso de esculturas, lámparas de papel hecho a mano, de diferentes fibras vegetales con diseños inspirados en semillas, hojas y flores, eso está en proceso. Yo ahorita sí quisiera, eso va a ser ahorita parte de lo que ven ahí, eso ya es una transformación. Eso es una lámpara de dos metros de altura, esta lámpara lo concebí a partir de… me inspiré en encuadernación realmente, es como un libro redondo, son hojas, aunque muy altos y muy delgados, pero la idea era un libro, la luz del saber, lo llamo yo. No sé, ¿hay otro allá? No, no, esta es la última. Esta es la pasada y esta es la última. Ah, es que ni vi que… a ver si lo puede echar en reversa, había otra lámpara, esa es la misma lámpara, pero sin la luz, no, sin el encendido. Y ahorita otra es más atrás. Ya no hay otra. Esta, esa también es una lámpara, es un paisaje y también a partir, concebido a partir de como encuadernación, como un libro. Y había otra más, ¿no? Sí, esta es todas las mujeres. Es esta aquí, quería mencionar, eso parece una acuarela, no es una acuarela, son puras fibras, son de anil, yo siempre uso tintes naturales, lo negro es carbón, lo rojo es barro de Zacatecas, uso mucho también barro dentro de las fibras. Y por ejemplo, lo que ven así todo ligerito, el azul de anil, eso es una fibra muy, muy débil, es del árbol de la mora, pero muy, muy, muy delgado, tan fino, tan fino, que parece finalmente como acuarela, pero es fibra. Eso, ya para cerrar, quería todavía… Quiero mencionar la importancia de recuperar las técnicas antiguas, el rescate de ellas es la base para el sustento de muchos artesanos y al mismo tiempo la inspiración para las artes plásticas y el diseño, y sólo así podemos retener expresiones únicas, ligadas, me refiero a la identidad de un lugar, expresiones con la identidad del lugar, ante el peligro de perderlos, ante la globalización del mundo, porque muchas cosas perdemos en muchos lados del mundo por la globalización. Yo pienso, todo que he visto ahorita en este encuentro, que es un buen camino lo que muchos hacen este esfuerzo, me alegra mucho de ver en este encuentro que mucha gente está haciendo un esfuerzo enorme para lograr este rescate. Muchas gracias. Gracias, Maya. Y cerramos con Laura Anderson Barbata, que vive entre México y Nueva York, ha expuesto en todos los lugares imaginables, su obra forma parte del Metropolitan Museum of Art en Nueva York, en Alemania tiene colecciones por todos lados, ha hecho principalmente desde 92 proyectos en el ámbito social y público, donde ella desarrolla proyectos transdisciplinarios, básicamente en México, en el Amazonas de Venezuela, Trinidad y Tobago, Noruega y Estados Unidos. Gracias, es un honor para mí estar aquí, quiero agradecer primero al Museo Textil de Oaxaca y a Textim, el consejo y a los panelistas, las panelistas, es un honor de ver a estar con ustedes y con Mónica Castillo. Gracias, gracias por estar aquí, gracias por compartir y aguantar hasta el final, sí. Sí, quiero compartir con ustedes un proyecto que tiene más de 10 años y se titula Transcomunalidad, es un proyecto que tiene que ver con la colaboración con artesanos y artesanas, representa un abordaje desde el arte contemporáneo que rompe fronteras para generar lazos entre diferentes expresiones de la cultura, no únicamente desde la riqueza de la mexicana, sino también desde otras latitudes como Trinidad y Tobago, Brooklyn, Nueva York y hasta la misma selva del Amazonas. Como su nombre lo indica, transcomunalidad desconoce rígidas fronteras, integra, pone a dialogar y crea puentes entre culturas, territorios, saberes, tradiciones y comunidades a través de prácticas culturales ancestrales. Igual podemos poner otra imagen. Con esta propuesta, se desdibujan los límites que conceptualmente dividen al arte contemporáneo, al arte acción, al patrimonio cultural, las tradiciones y sus públicos. Y gracias también al Museo Textil de Oaxaca, he tenido la oportunidad de trabajar con grandes maestras y maestros artesanos de Oaxaca y quienes muchos están aquí hoy, ha sido un honor y se verán algunos de los ejemplos aquí. No es simplemente la creación de objetos y acciones que conjugan diversos saberes, sino que en su propuesta y planteamiento vivencial, centrado en prácticas comunitarias tradicionales existentes, propone maneras de convivencia y de intercambio de saberes en reciprocidad, para construir relaciones que a su vez contribuyen a una sociedad en el que se reconocen y valoran las expresiones de nuestro entorno. Este ejercicio de intercambio de saberes ha generado el entramado de relaciones humanas en las que se activan estos valores y los lleva a espacios públicos en los que se visibilizan y reivindican tradiciones, prácticas y expresiones culturales importantes para nuestras comunidades y para todos nosotros. De esta manera, ampliando los círculos, podemos ir a otra imagen, ampliando los círculos y públicos en los que se presentan dichas tradiciones y saberes, los nuevos públicos crean lazos que amplíen la difusión de tradiciones y maestros artesanos. Muchas gracias.